hola muy buenas noches te saluda componiendo y más con maría sb hoy les muestro esta pequeña compra que hice en cv es y pues te saluda componiendo y más con maría sb otra vez ok ok miren hice la compra de compras 30 y te dan 10 dólares en cv lo hice con los que dan shoulders los pantenes compré el champú l'oreal y este condicionador es que el cabello y estos chiquitos orbi que están deliciosos y me encantan miren pues para los ciudadan shoulders utilicé un cupón que nos dio la cajita roja de de 2 dólares en la compra de 8 y también utilicé un cupón de 4 dólares que llegó en el png este 28 de enero del 2018 para los pantenes utilicé dos cupones también que llegaron en el png y este 28 de 5 dólares cada uno utilicé en la compra de 20 pantenes 5 dólares de descuento y también mire en mi recibo que me descontarán un dólar para un pantenes para los chicles orbi no utilicé cupón me costaron 139 están muy deliciosos a mí me fascinan estos champú l'oreal el vive estaban a 5 29 cada uno este utilicé un cuponcito de 3 dólares de 3 dólares en la compra de 10 en l'oreal y también usé un cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 12 y en este pues ese lo había comprado porque según yo lo quería usar pero como que no pues también me costó pero yo creo que me costó 4 79 creo algo así y este para ese utilicé no utilicé cupón para ese no para ese no ok entonces ya con todos mis cupones y con los easybis que rolé rolé 16 dólares en easybis ok 16 dólares en easybis rolé pero después de los easybis que rolé no me tocó pagar absolutamente nada solo pagué taxis 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 pero me regresaron a los 4 dólares de los productos l'oreal y me regresaron los 10 dólares en la compra de 30 de los productos del png como quien dice solamente me tocó pagar 2 2 dólares de los de los easybis que rolé pero yo les digo que absolutamente nada porque mañana recibo los 3 dólares del club de belleza y como quien dice voy a tener un dólar de ganancia si dios quiere ya quitando los 2 dólares porque acuérdense que rolé 16 dólares en easybis y solo me dieron 14 pero mañana si dios quiere recupero mis 16 y un dólar de ganancia bueno pues espero y les guste si les guste denle like suscríbanse y toquen la campanita para que reciban mis videos ok bye bye y se me olvidó decirles que también quise usar el cupón de compra 18 en champú si te descuentan 4 pero no pasó porque tenía que haber comprado otros 18 dólares de champú como usé el de compra 20 en pantena y te descuentan 5 me dijeron quieres usar el de 5 de descuento en la compra de 20 o 4 en la compra de 18 dije no pues mejor el de 5 ese no pasó para que si lo quieren combinar los dos no les va a pasar en todas las cv es que fui no pasó ok por eso les digo se me dio olvidado usen el de 5 en pantene en la compra de 20 o 4 en 18 en champús y pues yo usé el de como les digo el de compra 20 y te quitan 5 pues de todas maneras ya se venció el domingo pero pues verdad no sé por qué no lo combinan pero pues estaría bien ok buenas noches con la compra de 20 y te quitan 5 y y y y y y y y